Música Estamos con Antonio Hortal, líder tras esta primera jornada del Campeonato de Madrid Profesionales de la PGAE Antonio, hace unos días hablábamos después de ganar en Moraleja que decías que lo importante es que los 66 salieran esta semana en el club de campo y el primero ya lo tiene, 66 menos 5, líder tras el primer día, cuéntanos Está bien, la verdad que sí, que lo he jugado muy bien las últimas veces este campo pero en torneos de 3 días me cuesta hacer 3 vueltas buenas seguidas y bueno, hemos empezado con una decente, así que bien, muy bien Pero aún así estabas cabreado, por decirlo de alguna manera, porque decías que muy bien, muy bien no habías jugado No me ha gustado, no he jugado mal, he jugado muy bien a gol, pero no he pegado bien a la gol entonces mis sensaciones son malas, no he cometido ningún error, he aprovechado muy bien los pares 5 pero no estoy contento con cómo ha ido hoy, ni mi juego, ni mi gol, ni mis sensaciones, nada así que bueno, intentar, firmo 3 menos 5, jugando así, pero me gustaría por lo menos irme a casa contento Bueno, pero al final esto va de hacer pocas, siempre se dice, no me digas, dime cuántas Sí, por supuesto, así es, es así, cuántas has hecho, menos 5, perfecto, como me da igual Exacto, y de cara a los dos días que quedan, decías que no se te suele, o sea, te cuesta a lo mejor ser un poco más regular en torneos de 3 días ¿Cómo afrontas, por ejemplo, mañana, el salir del líder después de un día? O piensas en el resultado, o piensas en mejorar tus sensaciones Piensas en seguir el plan de juego, y eso es un guión, no salirte de él, golpe a golpe El resultado, obviamente que se piensa en él, y el que diga que no piensa en el resultado es un marciano Pero bueno, yo intentaré ir golpe a golpe, seguir el plan de juego y hacer lo que tengo que hacer Y el resultado, pues como no es controlable, pues no depende de mí Y por último, un secreto para hacer una vuelta de 65 sin bogies en este campo Que no deja de ser uno de los más exigentes que hay en Madrid, como sé Y encima, sin buenas sensaciones, pero para no hacer ningún bogie, porque al fin y al cabo Los dos menos cuatro, los tres menos cuatro que hay entregados también, son cinco verdis Pero un bogie, ¿cómo se consigue terminar 18 años sin bogie? He aprovechado bien los pares cinco, quitando el cuatro que se me ha quedado atrás de un árbol No teniendo penalidades y pateando bien No ha sido el pat como estoy pateando realmente, porque si no, sí que hubiera hecho una muy buena vuelta Pero no metiéndote en líos y he jugado decente He cogido muchos greeners, lo que pasa es que estaban a 10 metros Entonces, todo pares, 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 los pares cinco Y de repente pues se deja una cerca con el blaster y sale una vuelta a menos cinco Sin penalidades y poniéndolas en el sitio cada vez Bueno Toño, pues enhorabuena y que siga la buena racha que llevas hasta ahora Y ojalá termine con la victoria del viernes Gracias 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 por ver el video.